la coordinación para hacer la presentación. También por Facebook nos estamos transmitiendo. Rosario, ¿podrías coordinar? Rosario. Rosario. Yo creo que no ha entrado, ¿sí? Sí, ahí está más que... Ah, ok. Debe estar haciendo una pausa. Y en un momento más se debe conectar. Para iniciar esta charla le pedimos a la maestra Rosario Monroy. Ah, Monroy. Sí, Rosario Monroy. Bueno, parece que algún detalle por ahí. Vamos a iniciar entonces con esta conferencia que nos brinda el día de hoy la doctora Sandra Castañeda Figueiras, que como ya decía antes de iniciar la transmisión y la grabación, es una de las psicólogas más destacadas de México, de América Latina y del mundo, sobre todo en el ámbito de la educación, de la psicología educativa y particularmente de la educación superior, de la formación en psicología, del lenguaje, de los procesos cognitivos, de la investigación, y le agradecemos mucho a la doctora Sandra Castañeda esta posibilidad. Antes de hacer una semblanza de su trayectoria, pues quisiera darle un saludo de bienvenida a la doctora Sandra Castañeda. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación de todo corazón. Bueno, muy bien, pues vamos a a presentar la conferencia, va propiamente dicha, pero ahorita un momentito, bueno, aquí estamos. Esta conferencia lleva el nombre de Generando Evidencias que orienten la formación exitosa del psicólogo recién egresado, y la va a impartir, como ya dije, la doctora Sandra Castañeda, quien es doctora en Psicología General Experimental, es profesora titular del posgrado en Psicología de la UNAM, como decíamos, de las psicólogas y psicólogos más distinguidos de la universidad, de la Facultad de Psicología de la UNAM, y de la propia UNAM. La doctora Castañeda fue distinguida con tres menciones honoríficas por sus trabajos recepcionales, ganó la medalla Gabino Barreda al mérito universitario, y la cátedra especial José Gómez Robleda, por su trayectoria en innovación educativa. En los años noventa, mereció el Premio Nacional a la enseñanza de la psicología, y poco tiempo después, también, el Premio Nacional a la investigación en psicología. En los años dos mil, el CONACYT reconoció su proyecto de investigación sobre agencia académica, que es un concepto especialmente por Sandra Castañeda Desarrollado, agencia académica, y se le consideró a su proyecto de investigación por parte de CONACYT como un caso de éxito. A finales de dos mil veintiuno, recientemente, la ALFEPSI le está otorgando la medalla latinoamericana, ALFEPSI, en reconocimiento a sus méritos en investigación y producción científica en psicología. La doctora Sandra Castañeda pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel dos, y es también miembro del consejo editorial de nueve revistas especializadas, nacionales e internacionales. Ha coordinado trabajos de evaluación a gran escala para el ingreso al bachillerato y las licenciaturas de la UNAM, y para el egreso en las carreras de psicología, pedagogía y ciencias de la educación en CENEVAL, Centro Nacional de Evaluación. Ha elaborado más de 80 capítulos en libros, más de un centenar de artículos científicos, en revistas nacionales e internacionales, y 30 libros de docencia, difusión e investigación. La doctora Sandra Castañeda también es experta en evaluación y fomento de atributos cognitivos y no cognitivos del aprendizaje complejo en educación superior. Y pues para la MAPSI, como decíamos, es un orgullo contar con esta conferencia magistral de esta investigadora, psicóloga, docente, universitaria, tan distinguida como es la doctora Sandra Castañeda Figueiras, que creo que tuvo un poquito de problema en su conexión, pero está aquí ya regresando. Entonces, ya estás aquí Sandra de nuevo. Sí, qué bueno. Entonces, vamos a iniciar, Sandra. Este, tienes, tuve el uso de la palabra. Tenemos, este, como cincuenta minutos, una hora, para que puedas extender, y luego, si nos da el favor, haremos un diálogo con los que están aquí en la sala de Zoom, y este, pues a ver si podemos recuperar algunos de los comentarios también de quienes nos acompañan a través de Facebook. ¿Cómo no? Ojalá. Me encantaría. Pues adelante, Sandra. Muchas gracias. Gracias. Podemos empezar, por favor, Juan, si me puedes apoyar. Bien, soy Sandra Castañeda, pertenezco al posgrado en psicología de la UNAM, y soy investigadora nacional. Y antes que nada, quiero darle las gracias a la asociación AMAPSI, a la que pertenezco, y a la que casualmente me encontré revisando mis correos electrónicos, y me llamó muchísimo la atención precisamente por hacer una asociación, como se llama, de alternativas. Pero andaba yo buscando en ese momento quien había fundado la asociación de formación y enseñanza de la psicología, y me encontré que era el doctor, un mexicano, el doctor Marco Murueta. Así es que somos muy agraciados de poder pertenecer a ambas asociaciones, y en verdad doy las gracias de tener esta oportunidad de poderme comunicar con ustedes, y poderles presentar lo que hemos avanzado a lo largo del tiempo. Gracias. Continuamos, Juan, por favor. Sí, adelante, Sandra, ya puedes continuar, muy amable, y creo que te va a apoyar, este, Juan Manuel, ¿no?, para la presentación. Sí, por favor. Adelante. Para que no hay problemas de que se nos cae. Bueno, ¿cómo se llama la presentación? Podemos regresar, Juan, si eres tan amable. Le hemos llamado generando evidencias que orienten la formación de los psicólogos. Estamos básicamente ante una asociación de psicólogos, y hablar de psicólogos es hablar de un gran campo de aplicación. Podemos ser psicólogos clínicos, sociales, psicólogos del trabajo, psicólogos educativos, etcétera, pero la base fundamental que nos une a todos nosotros es precisamente la psicología, y en el caso que a mí atañe, pues básicamente llevo bastantes años preocupada por cómo es que formamos a nuestros futuros colegas. Voy a platicarles un poco de qué se ha hecho y hasta dónde nos ha conducido. Esa larga, largo camino, ese sendero por recorrer. Ahora sí, adelante. ¿Qué objetivos persigo de la plática con ustedes? Básicamente compartirles las evidencias que hemos generado en los últimos 30 años, espero no aburrirlos, voy a ir lo más rápido posible, siempre y cuando sea entendible. Estas evidencias se han derivado de investigación precisamente sobre cómo hemos formado al psicólogo en el territorio mexicano inicialmente. ¿Qué nos ha permitido esta larga y continuada trayectoria de investigación? En primer lugar, que identifiquemos y logremos entender qué atributos y qué mecanismos subyacen a esos atributos cuando nos acercamos a investigar lo que se llama el aprendizaje complejo. El aprendizaje complejo es el aprendizaje característico que se da en la formación en educación superior. Cómo se forma un médico, cómo se forma un ingeniero, cómo se forma un psicólogo y qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Por ejemplo, en lo cognitivo de las interacciones estratégicas que requiere un futuro colega para atender las demandas que le ponen los contenidos diversos, las tareas o los contextos diversos, en función de qué recursos se mantiene y de las condiciones didácticas tradicionales. Adelante. Otro aspecto que hemos logrado es ganar mayor poder explicativo y mayor control sobre los atributos que son responsables del aprendizaje complejo y de los mecanismos que también son responsables de ese aprendizaje exitoso. Y muchas veces lo que encontramos son los atributos y los mecanismos responsables del aprendizaje no exitoso. Pero en el camino también nos encontramos estos atabales. Otro aspecto que hemos encontrado en el camino es derivar artefactos o derivar tecnología, ya sea presencial o en web, para hacer la evaluación y sobre todo para fomentar el desarrollo intelectual o cognitivo. La agencia académica, que a lo mejor muchos de ustedes no la han oído nombrar, pero que aquí la vamos a nombrar bastante y la vamos a tratar de definir. Y la mediación que hace el docente del aprendizaje complejo, de sus atributos, de sus mecanismos en la educación superior o tal vez de la no mediación que el docente hace en educación superior. No es culpa de él, desde luego. El segundo objetivo es invitar a los que estén interesados a una red de conocimientos sobre la modificación a la formación del psicólogo. Es importantísimo que hagamos los cambios con el fin de que podamos intercambiar hallazgos y con el fin también de generar propuestas y metas comunes, más que simplemente asistir a congresos esporádicos interesados solamente en el proyecto de impacto local. Antes de entrar a la conferencia, platicábamos con el doctor Mugueta de la gran necesidad de formarnos en estos campos latinoamericanos, de estos nuestros problemas regionales latinoamericanos. Adelante. ¿Cuáles han sido las fuentes de generación de evidencia que hemos utilizado? Básicamente son de dos tipos. Documentales, por un lado, sobre componentes de la formación del psicólogo en México y estamos desde 1983 a la fecha sobre este caminito también. Y las evidencias de carácter empírico, es decir, las que hemos recolectado a partir de estudiar directamente la formación o a los psicólogos recién egresados. Lo primero que encontramos en cuanto a evidencias fue la construcción de un perfil de competencias del recién egresado. Para 1997 ya habíamos logrado ese perfil. Adelante. En segundo lugar, la identificación de resultados de aprendizaje a gran escala. No de un pequeño grupo, no de una pequeña escuela, no de dos escuelas, sino de todo el país. Tercero, la medición de atributos cognitivos y no cognitivos en diversos niveles de demanda. ¿Qué quiere decir esto? A niveles de demanda muy sencilla, hasta niveles de demanda muy complicada, en diversos contenidos. Pero básicamente nos interesó trabajar en un comienzo en contenidos teóricos, porque de la construcción del perfil de competencias del recién egresado, obtuvimos datos muy significativos del mal manejo teórico conceptual con la que egresan nuestros psicólogos. Cuatro, la validación de constructo, la calibración de las medidas, el modelamiento estructural de atributos, tanto cognitivos como no cognitivos, como afectivos. ¿Qué es esto? Esto es dar un paso muy grande, dar un salto muy grande, dejar de ser meramente descriptivos, a pasar a construir teoría, a jugar en líneas mayores para tratar de validar los constructos que usamos. En psicología es muy importante desarrollar teoría. Hacemos muchas cosas, pero muchas de las que hacemos, la teoría es, no está bien fundamentada, no ha sido validada por prueba empírica o se ha quedado atrás, se ha quedado a la saga y necesitamos seguir avanzando. calibración de medidas, esto sí lo hemos hecho, nada más que a veces nos quedamos también un poco atrás con la manera de hacerlo. Entonces, necesitábamos trabajar también estos aspectos y lo que se llama modelamiento estructural de atributos cognitivos, no cognitivos y afectivos. ¿Qué es esto? Es la interacción que juegan atributos de carácter cognitivos y memoria, la memoria a corto plazo, los, 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 las grandes redes de memoria que requiere un médico, que requiere un ingeniero, que requiere un psicólogo, o bien las estrategias con las que se aproximan a resolver los problemas. Pueden ser estrategias un poquito torpes, pueden ser estrategias muy exitosas, pueden ser muy superficiales o pueden ser muy profundas, etcétera. Y así trabajamos varios atributos cognitivos, pero el aprendizaje no nada más es, reúne a atributos cognitivos, también reúne a los no cognitivos. Y en este paquete se entiende en la literatura internacional en cognición, todos los aspectos volitivos, todos los aspectos de volición, de voluntad, a continuar, a continuar con el esfuerzo en una tarea difícil. Imagínense ustedes, un estudiante de medicina, aprendiendo a operar, estando en un quirófano o en una simulación, estamos actualmente con uno de, un estudiante de doctorado que me está ayudando a hacer precisamente la, apoyarme en la presentación, él está haciendo un estudio interesantísimo, está trabajando con urgenciólogos y estamos viendo cómo van los atributos cognitivos, pero también cómo van los no cognitivos. Imagínense que un médico de urgencia de repente tire la toalla porque hay mucha carga y él ya no quiere soportar tanto estrés. No se puede. ¿Qué hacemos con estas tareas de esfuerzo sostenido y qué podemos hacer para que se mantengan y que no haya el desgaste emocional como comúnmente sucede? Y así trabajamos con esos atributos cognitivos en combinación con los atributos no cognitivos y con los atributos del afecto. Finalmente trabajamos ya lo que se conoce como fenomenología de factores exógenos y los efectos que tiene sobre factores endógenos. Exógenos y endógenos con relación a qué? Básicamente con relación al estudiante. ¿Qué afecta al estudiante en factores exógenos? Ya sabemos de algunas cosas. ¿Qué efectos tienen ciertas variables o atributos endógenos? En las muestras mexicanas ya también tenemos antecedentes y estamos tratando de localizar en muestras latinoamericanas que están actualmente en estudio algunos de estos factores. ¿Qué evidencias recolectamos de la investigación documental? Adelante. Pues básicamente que no estábamos cumpliendo con las metas del sistema de educación superior latinoamericano. No hemos podido transitar de la mera cobertura a aspectos de calidad y pertinencia. Esto es triste, pero es la verdad. ¿Cuáles han sido los obstáculos de acuerdo a las evidencias de la literatura? Básicamente que estamos con estructuras académicas lígidas y añosas. Que la instrucción que se da y los mecanismos de entrega de la instrucción regularmente son obsoletos. Apenas empezamos a trabajar con aspectos de la web o con aprendizaje móvil. Pero no es muy común. La pandemia nos hizo avanzar en algún sentido estos aspectos. Otro mal que es muy característico de los psicólogos es el dogmatismo imperante. Puede ser un dogmatismo frontiano, puede ser cognitista, puede ser cognitivista, etc. Pero hay una cerrazón a otras corrientes que es necesario cambiar. También se manifiesta el desconocimiento de los problemas de la región, de la región latinoamericana. Y es verdaderamente sorprendente cuando uno va a congresos a nivel latinoamericano encontrar los mismos problemas, las mismas causas de problemas y las mismas pobres soluciones. Tenemos que hacer algo. También encontramos que nuestros ingresantes a las universidades presentan o van a la baja académica. ¿Qué quiere decir esto? Cada año encontramos fallas en el lenguaje oral, en el lenguaje escrito y en matemáticas. Esto trae un rebote al plan curricular. Hemos visto que la literatura al respecto, que no hay mucha, señala bajar exigencias y, por lo tanto, bajar los niveles de eficiencia. La ausencia de programas correctivos o bien poco eficientes y más bien una actitud negligente ante programas poco recomendables. Hemos encontrado, lamentablemente, planes de estudio que más se asemejan a bachilleratos norteamericanos que a licenciaturas como las nuestras. No es posible que formemos psicólogos con materias en el plan de estudios llamadas home economics o economía doméstica. Es que se dejó de dar para dar esto y si esto verdaderamente es de una licenciatura en psicología. Hasta donde yo sé, Latinoamérica no hace eso. Las resultantes son obvias. Hay una afectación a la calidad en la formación profesional y, lamentablemente, muy poco interés por investigar para preparar y conducir al cambio. Adelante. ¿Qué sabemos del problema? Sabemos que la formación que hemos hecho de cuadros profesionales ha estado enfocada por años al desarrollo de ciertas capacidades bien acotadas, de naturaleza unidisciplinaria, cuando los psicólogos, cuando salimos al campo profesional, regularmente, pertenecemos a un equipo de trabajo multidisciplinario, que no sé cómo aprendemos porque no se nos formó a ser multidisciplinarios. Básicamente, el contenido es de naturaleza aplicada, pocas veces se nos da una muy buena formación teórica. Y, lamentablemente, la mayoría de la gestión del conocimiento es algorítmica. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. En vez de llevarnos a la resolución del problema para enseñarnos cuáles son los atributos del problema, para poder confrontar los problemas del problema y poder llegar a una solución. Cuando salimos, nos piden que resolvamos problemas, pero no nos formaron como solucionadores de problemas. Este enfoque de formación, lamentablemente, y de manera muy común, usa un formato asignaturista. ¿Qué es esto? Pues, todo lo que aprendemos están por cachitos en asignaturas. Así, se divide el conocimiento, el declarativo, el que dice qué son las cosas, qué es un hígado, qué es la resistencia de materiales, etcétera. O conocimientos procedimentales, cómo se hacen las cosas, cómo se despeja una ecuación, cómo se hace una suma, cómo se sigue un procedimiento. O condicionales, bajo qué condiciones se aplican, qué conocimientos y qué procedimientos. Esto, lamentablemente, divide al conocimiento en porciones aisladas y crea un verdadero caos cuando las queremos integrar por nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desintegran funciones profesionales en fracciones de atributos difícilmente integrables per se. Donde la fragmentación que se hizo, fomenta la incapacidad para combinar las piezas en un todo coherente y se obstaculiza lo que el estudiante valide, que el estudiante valide lo que aprendió en la práctica real. Mal lo aprendió, porque lo aprendió fragmentado, cómo quieren que lo valide en la práctica real si no lo puede reconocer de manera integral. Estas condiciones y otras son muy añejas y han fomentado, lamentablemente, lo que se conoce como generación de conocimiento inerte. ¿Qué es este conocimiento inerte? Es ese conocimiento que nos lleva a resolver exámenes de aula y que a lo mejor podemos sacar muy buenas calificaciones en exámenes de opción múltiple, pero que no nos lleva a resolver problemas de la vida real como profesionistas. ¿Por qué? Porque se generó un déficit en habilidades de resolución de problemas. Lo que se queda es lo que traen los chicos de sus casas. Afortunadamente, los mexicanos somos resolvedores de problemas en casa, pero no es suficiente para la formación psicológica, pero con eso nos defendemos un poco. También un problema central es la poca transferencia a situaciones novedosas. Se aprende en una condición y regularmente no se le enseña a transferir a situaciones nuevas con alguna característica común. Y todo esto trae una falta de autonomía del chico. Por eso se dice que cuando sale al campo tiene, además de mucha inseguridad, mucha dependencia a otros. Esto genera, desde luego, una muy baja autoconfianza en las propias capacidades. Adelante. Así surge una necesidad imperiosa. Revisar nuestras creencias, sobre todo de carácter epistemológico, revisar los fundamentos teóricos con los que hemos formado nuestros futuros colegas, así como las prácticas con las que los hemos formado. Ahora, algo nos está haciendo bien. Hemos estado volcados a mirar estándares internacionales y a darle muy poca atención al desarrollo de una psicología sensible a problemáticas sociales regionales que no son comunes como latinoamericanos. Adelante. 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 Ahora bien, ¿qué evidencias se han derivado de la investigación en PIB? Adelante. Estas son de diferente naturaleza. Adelante. 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 diferenciadas por niveles de demanda, no es lo mismo comprender que aplicar, que resolver problemas, son demandas que van en aumento de demanda cognitiva, se requiere la aplicación de más recursos cognitivos para comprender, de mayores esfuerzos, más recursos cognitivos para aplicar y no se diga para resolver problemas. También los vamos a ver derivados del tipo de conocimientos, solo teóricos, solo técnicos o bien combinados. Un profesionista trabaja con elementos teóricos, con elementos técnicos y de su probable combinación. Vamos a ver las estrategias, las cognitivas, las metacognitivas, las de autorregulación. Y vamos a ver un constructo que es la epistemología personal que se preocupa por la fuente del conocimiento, por la naturaleza del conocimiento, por la utilidad del conocimiento. Y también efectos de atributos no cognitivos, básicamente la abolición, que es la voluntad y si en algún lado se ejerce, es aseguro que es en la educación superior y los aspectos del afecto. Adelante. Vamos a revisar algo de las cargas agentivas. ¿Qué es esto de la carga agentiva? Es como una carga que energiza a los atributos cognitivos y a los no cognitivos. Porque hay estudiantes que aunque no sepan mucho, actúan y actúan a favor de ellos mismos y son sus propios agentes en el conocimiento. A veces no son los que más saben. A veces no son los que están totalmente seguros. Pero lo que sí les puedo decir es que ellos van. Ellos son sus propios agentes y se mantienen y persisten aún en actividades de aprendizaje que requieren mucho esfuerzo. Por el otro lado, hemos encontrado estudiantes que saben mucho, pero que no hacen nada. Hay una condición de agencia. Hay una condición de ser su propio agente. Y es esta condición de agencia la que nos interesa más que todas las otras características que apoyan un mejor aprendizaje complejo. También, como les decía yo, nos importa crecer, trabajar al parejo de sociedades que validan sus constructos. No nada más que hablan de ellos, sino que saben cómo se validan. Y se está trabajando para validar un constructo que se llama agencia académica, que es un constructo que es integrador y es multidimensional, como podrán ver de todo lo anterior, en dos competencias básicas que tipifican mucho el trabajo del estudiante de educación superior. La comprensión de textos y las habilidades matemáticas. Adelante. Las primeras evidencias que voy a platicarles tienen que ver con ese perfil competencial que fue validado por 700 especialistas de las diversas ramas de aplicación de la psicología en todas las regiones del país, tuve la fortuna de ser invitada a encabezar esta tarea y recibí un apoyo maravilloso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior para conjuntar a estos 700 especialistas de las diversas regiones y trabajar en un perfil. Este perfil sirvió para la construcción del primer examen de certificación de egreso a gran escala en el país, pero más que eso sirvió para construir este perfil de competencias utilizado donde como ven son siete grandes competencias. No se hizo el clásico examen donde se parte el conocimiento en cachitos y no somos capaces de volverlo integrado. Aquí sí, porque todo tenía la ruta para conectar desde hacia abajo, hacia lo más específico o de lo más específico hacia arriba, hacia lo más general. Teníamos una competencia conceptual, una competencia metodológica y una competencia técnica, básicamente cobijadas por el currículum, pero también nos interesaba ver los aspectos de contexto. Si estábamos formando al psicólogo con vinculación social, con la adecuación de procedimientos a la problemática y ya los valores nacionales. También nos interesaba ver si la formación era integrativa, tanto de casos como de teoría, metodología, la integración biopsicosocial y la interdisciplina. La competencia adaptativa nos interesaba saber si nuestro egresado de psicología continuaba en esta avidez por conocer cada vez más y por tanto se le preguntaban aspectos de los fenómenos aprendiendo a aprender y si tenía alguna alfabetización y el uso de herramientas tecnológicas. Y desde luego la competencia ética con relación a la deontología propia de la carrera, con respeto a la diversidad y la promoción de la justicia. Este marco nos sirvió muchísimo para poder hacer las mejores identificaciones posibles, para poder comparar individuo contra individuo, grupo contra grupo, institución contra institución, región contra región, etcétera. Y esto nos permitía tomar decisiones. Si se llevaban a cabo, bueno, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior no era el indicado, pero sí pudo hacer esas identificaciones, establecer esas comparaciones y recomendar alguna toma de decisiones. Adelante. Aquí vemos cinco competencias de ese perfil, que eran las competencias de carácter común a todos, en donde pues encontramos que sí representaban a la realidad, esta es la validación de constructo, donde encontramos una buena homogeneidad aceptable, la llamada confiabilidad, donde la configuración de cada dimensión nos permitía decir, esto sí se da en la realidad, no estamos inventando la realidad. Y esta estructura multifactorial quedó validada para medios resultados a nivel nacional. Y eso fue una gran ventaja. Ya teníamos una marqueta a partir de donde comparar atributos, dimensiones, mecanismos, etcétera. Adelante. Un dato que me impresionó particularmente para investigación, ya no para certificación, sino para indagar qué es lo que estaba pasando, fue que en dos de la... La interpretación que hicimos, que se marca aquí en este slide, es básicamente por las competencias en las tres áreas de mayor predilección de los psicólogos, el área clínica, el área educativa y el área de psicología del trabajo. En dos de las tres áreas, el factor o competencia que predijo el bajo logro, tanto en la porción común como en la porción específica, fue la competencia teórico-conceptual. Dios, esto había sido un golpe mortal. Las bases teórico-conceptuales de los psicólogos no estaban siendo bien aprendidas. ¿Qué fue o qué áreas fueron las que sí predijeron el éxito? Básicamente, la integración. Pero lamentablemente teníamos muy pocos reactivos de integración, pero menos sustentantes que integraran muchos aspectos. A partir de este dato, sobre todo del factor teórico, como el mejor mal factor teórico, o mal aprendizaje de lo teórico-conceptual, para predecir el logro bajo, fue que se continuó a profundidad la investigación siguiente. Adelante. Adelante, por favor. Visto esto, empezamos a trabajar ya investigación que no era con Ceneval, sino se le propuso al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Investigaciones, ad hoc, para encontrar las causas de que estaba generando. Pichi, bájale un poquito a tus pinches gritones. Esta investigación, lo que manejó fueron tres niveles de demanda, que era comprender el más bajo, aplicar el de medio, y resolver problemas, el de mayor demanda, con tres tipos de conocimiento, el teórico, el técnico, y el combinado, de teórico y técnico, que representaban bien la producción y la demanda, por el otro lado, de lo que se pedía a los recién egresados. Obtuvimos un modelo para los psicólogos clínicos, obtuvimos un modelo para los psicólogos educativos, y un modelo para los de psicología del trabajo, o psicología organizacional. El de psicología clínica, el modelo representó solamente dos de las tres operaciones requeridas, que fueron comprender y aplicar, y con solamente dos tipos de conocimiento, el teórico y el combinado. Los de psicología educativa, los del área de psicología educativa, se conformó un modelo de una sola operación cognitiva, que fue comprender, en dos campos de conocimiento, el teórico y el combinado. En la psicología organizacional, una sola operación cognitiva, así como en psicología educativa, que fue la de aplicar, y el campo de conocimiento solamente el técnico. Todos los modelos se ajustaron, no les meto aquí toda la información numérica, pero todo esto se hizo por modelamiento estructural, por ecuaciones estructurales. Ah, caray, ¿qué estaba pasando aquí? Necesitábamos ver que otros elementos que no estaban siendo medidos por el examen estaban generando esta pobreza en los resultados. Y planteamos otra investigación a los organismos, adelante, en donde sospechábamos o sospechamos que había otras variables que podían estar combinándose para que nuestros estudiantes nos dieran estos resultados. usamos dos cognitivas y una no cognitiva. Adelante. ¿Cuáles fueron las no cognitivas? ¿Cuáles fueron las dos cognitivas? Fueron básicamente estrategias de aprendizaje y creencias epistemológicas. Y la no cognitiva fueron estrategias de autorregulación. ¿Qué asumimos? Asumimos que los estudiantes que habían tenido las fallas en los conocimientos teóricos, algo pasaba en la interacción entre las creencias epistemológicas que tenían con relación al conocimiento que estaban adquiriendo, así como el tipo de estrategias que estaban usando tanto estrategias cognitivas como estrategias de autorregulación. Y lo que hicimos fue dividir la muestra en los chicos de bajo rendimiento y los de alto rendimiento. ¿Qué encontramos? Sí, encontramos patrones muy diferentes. como ustedes podrán ver, se encontró los, las bolitas verdes hablan de las creencias epistemológicas. Las moradas son las estrategias de aprendizaje cognitivo y las naranjas son las de autorregulación. ¿Qué encontramos? Que ninguna de las estrategias cognitivas ni las de autorregulación tenían un efecto directo sobre la grita azul que era el desempeño académico. Las únicas que tenían efectos pero no eran positivos eran las creencias epistemológicas. y cuando fuimos a ver el tipo de material que manejaban estos estudiantes encontramos el llamado patrón ingenuo o patrón no reflexivo en cuanto a lo que consideraban conocimiento a la fuente del conocimiento a su naturaleza científica o común etcétera. Pero lo que se vio es que había una falta de desarrollo epistemológico para poder razonar adecuadamente con relación a lo que se estaba aprendiendo. Cuando a mí mi maestro me dice que lo que yo estoy aprendiendo es la verdad sacrosanta que no puedo manchar esa verdad que viene en los libros o que lo dijo un gran autor etcétera o todo lo macho pero tampoco hago avanzar el conocimiento y manejo un patrón ingenuo en donde las cosas son blancas o son negras pero no hay intermedios y que no se puede avanzar si no lo dice alguien que no sea yo. desde luego no queríamos un estudiante de este tipo el patrón de estrategias pues no 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 las usaban era muy indistinto y de usar alguno eran las estrategias más más selectivas más de superficie y el de autorregulación difícilmente se aplicaba ¿qué pasaba en el otro patrón? en el patrón de alto rendimiento aquí aquí si hay efectos sobre el desempeño y si ustedes ven las creencias epistemológicas no eran ingenuas eran reflexivas las estrategias de de autorregulación eran de un estudiante que se autorregula y básicamente los efectos estaban siendo mediados por las estrategias cognitivas habíamos encontrado dos tipos de organización de relaciones entre ciertas funciones cognitivas y ciertas estrategias y mecanismos cognitivos que no nos dio gusto encontrar que estuviera tan tan mal el bajo rendimiento pero sí nos dio gusto encontrar que hay estudiantes que pueden tener un patrón epistemológico reflexivo que se autorregulan y que son estratégicos adelante la reflexión que hago aquí es básicamente para los docentes poseer información no significa necesariamente haber construido el conocimiento yo le puedo enseñar mucho a mis estudiantes pero eso no quiere decir que hayan construido conocimiento están informados pero están informados y se corre el riesgo de que puedan ser informados pasivamente más bien lo que necesitamos es dotarlos de una parte del desarrollo epistemológico y de una posición de un conocimiento simple dualista blanco o negro donde se aprecia importante el conocimiento porque proviene de una autoridad un autor o de un libro a conocimientos más complejos que son relativos y que están apreciados porque provienen de la propia reflexión personal de un estudiante también tenemos que dotarlos de heurísticas cognitivas no cognitivas y afectivas de alto poder de bases de conocimientos ricas bien organizadas y flexibles y de uso y búsqueda de contextos esto es importantísimo para validar para adaptarse a situaciones imprevisibles y para transferir las situaciones novedosas lo que se haya aprendido esto si ustedes lo ven y recuerdan de sus profesores cuando estaban en la licenciatura verán que hubo algunos de sus profesores que sí pudieron trabajar con ustedes en esto y esto fomenta el desarrollo cognitivo y más que nada el que lo estudiando yo veo lamentablemente en algunos lugares que no se fomenta la autonomía más bien se fomenta la dependencia de los estudiantes yo te digo que tienes que hacer a qué hora lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer cuando salen esos muchachos a la situación de la vida cotidiana la vida no es así bien estas primeras experiencias nos llevaron a pensar que el aprendizaje eficaz depende del procesamiento eficiente de atributos cognitivos no cognitivos particularmente de una interacción estratégica entre las llamadas heurísticas y si las soluciones a problemas ya sean superficiales o profundas sean de memoria de solución de problemas de regulación emocional con bases de conocimientos y mecanismos de memoria lenguaje pensamiento solución de problemas toma decisiones con disposiciones metacognitivas para automonitorearse para autoevaluarse para autocontrolarse tanto antes como durante y después del aprendizaje como autorregulatorias es decir esto requiere un esfuerzo prolongado me estoy cansando qué puedo hacer cómo me puedo automotivar para continuar en la tarea cómo está mi autoestima está mal qué puedo hacer para mejorarlo cómo hago un control emocional y cómo controlo las emociones epistémicas así se llama cuando me enfrento a una tarea que me rebasa con mucho lo que yo puedo hacer adelante sin estas sin estos atributos el esfuerzo que un estudiante haga para aprender va a ser necesariamente mayor fatigante pero el resultado será menos eficaz entonces lo que necesitamos desde nuestro punto de vista es transformar los escenarios de educación superior de tal manera que se fomente ese desarrollo cognitivo y no cognitivo para que los chicos sean más libres sean más agentes de sí mismos y de la sociedad en este contexto consideramos que es el docente el mejor mediador posible entre el aprendizaje de conocimientos habilidades valores y las condiciones de aprendizaje en los escenarios formativos hay profesores excepcionales que lo hacen y lo hacen de manera intuitiva pero necesitamos que sea más bien de formación que de intuición no todos pueden tener esa intuición y que haya mayor impacto sobre el mayor número de estudiantes adelante en estos términos construimos un marco de trabajo teórico metodológico donde los atributos cognitivos y no cognitivos se estudian integrados no está cada quien por su lado y los integramos en lo que hemos llamado episodios de aprendizaje ¿qué son esos episodios de aprendizaje? son micromundos que analizamos por una técnica que se llama análisis cognitivo de tarea donde ustedes ven por ahí al lado derecho de su pantalla un cubo un cubo donde tenemos niveles superiores niveles intermedios niveles altos de una serie de propiedades tipo de conocimiento demanda de la actividad etcétera y que nos representa o queda representado un micromundo o varios micromundos ya que los tenemos bien analizados y sabemos qué procesos qué estrategias qué tipo de conocimiento qué tipo de tareas etcétera los reconstruimos de acuerdo a lo que queremos estudiar lo que queremos investigar por otro lado hacemos una fusión metodológica utilizamos lo que llamamos experimentación en grupo pero en desarrollos construidos esto es hacemos arreglos esos episodios de aprendizaje son arreglos que trazan ligas causa efecto que validan ciertas condiciones de aprendizaje ahí ven ustedes algo que dice mapa 1 mapa 2 mapa 3 etcétera y así vemos qué está utilizando nuestro estudiante para moverse de un mapa conceptual 1 a un mejor mapa conceptual 2 a un mapa conceptual 3 etcétera y cuáles son las fallas que presentan para no poder pasar rápidamente de esas ligas causa efecto para que nosotros podamos intervenir ante este panorama multidimensional afectivo cognitivo etcétera es obvio que lo que nosotros manejamos es algo más que una suma o una desviación estándar tenemos que trabajar con análisis multivariados y multidimensionales y lo que nos interesa de ellos es básicamente que nos hablen que nos digan cómo se modelan de manera estructural esas variables tanto observadas pero el caso que nos interesa más son las variables latentes que de otra manera no no podríamos estar trabajando una variable latente por ejemplo la inteligencia hemos hecho muchísima publicación sobre la inteligencia hemos sacado gráficas de la inteligencia china de la inteligencia en Alemania de la inteligencia en India de la inteligencia en Latinoamérica bla 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 todas cargadas de mucha carga cultural pero todavía no sabemos qué es la inteligencia es una variable latente y para nosotros en cognición y en cognición humana aplicada a la formación de los profesionales que atienden los problemas sociales en los que se desarrolla la humanidad no son muy importantes adelante este enfarcamiento teórico nos ha permitido construir modelos teóricos modelos teóricos para diferentes aspectos modelos adelante por ejemplo abajo van a saber varios modelos ya probados por ejemplo de estrategias cognitivas que son selectivas generativas ante tareas ante exámenes que son de procesamiento convergente o divergente o estrategias de autorregulación que tienen que ver con componentes de eficacia percibida de contingencia interna de autonomía percibida de aprobación externa o de autorregulación de tareas y materiales de dominio de la tarea de ejecución de tareas y materiales ya están probadas estas relaciones y nos dan información de qué tanto puede un estudiante dado con estrategias selectivas pero no con generativas qué tanto puede con estrategias ante las tareas pero no ante los exámenes o qué tanto su calidad de procesamiento cognitivo es convergente o es aquellos que hacen mucho procesamiento divergente básicamente los artistas los pintores los músicos son de procesamiento divergente y los genios también gracias la siguiente la siguiente entonces nuestro contexto de trabajo es el siguiente en vez de evaluar cada proceso cada estructura por su lado los evaluamos en esos episodios de aprendizaje esos episodios son micromundos diseñados bueno primeramente analizados y luego rediseñados mediante una técnica que ya les dije que se llama análisis cognitivo de tareas que construimos con base en modelos que hemos validado tanto en medición como en instrucción ¿por qué hacemos esto? lo hacemos de tal manera para obtener mayor coherencia para obtener mayor significado para ver cuál es la intencionalidad de ciertos procesos estructuras o estrategias etcétera adelante para ello construimos un macro proyecto para CONACYT que nos 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 ha apoyado mucho tiempo CONACYT de hecho una de estas investigaciones mereció ser caso de éxito de CONACYT y nos dio muchísimo gusto estar sentados a la par de los señores de nanotecnología o de otros grandes científicos y nosotros pobres psicólogos estábamos ahí con nuestros modelos que supieron entender muy bien en aquel CONACYT de los años dos mil catorce quince etcétera este macro proyecto fue un proyecto multietápico y estratégico tenía muchas etapas y se lo fuimos dando a CONACYT por años tres años en un lado cuatro etcétera duró diez años en donde las metas se derivaban de lo que habíamos encontrado en el proyecto o su proyecto anterior de tal manera que nos permitía encadenar y no hacer pequeñitos estudios que nos llevaran a una buena publicación pero nada más este proyecto también se pensó interinstitucional éramos dos grandes instituciones universidades mexicanas encabezando esto la UNAM y la UAM y diez participantes diez instituciones participantes empezamos diez nacionales y estamos actualmente con catorce de las cuales la mitad son mexicanas y la mitad son latinoamericanas utilizamos metodologías tanto cual como cuantitativas construimos artefactos tanto de medición como de fomento que son validados que son calidades son confiabilizados y y la propuesta básica de este macro proyecto es facilitar la inclusión de un alto porcentaje de estudiantes vulnerables a la exclusión aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación las universidades que yo mencioné son universidades masificadas que requieren instrumentación para poder identificar problemas y darle la atención rápida por eso es que utilizamos las ventajas de las TIC a la fecha tenemos dos grandes logros tecnológicos que es un meta evaluador en web que aplica pruebas que hemos hecho las califica y nos reporta los resultados de todo de manera automatizada nos qué tipo de datos aporta datos de habilidades cognitivas de habilidades autorregulatorias de creencias epistemológicas de aspectos volitivos y de regulación emocional todo con relación a episodios de aprendizaje pero no nos nos quedamos en evaluar ok ya sabemos que están mal ahora qué hacemos hemos construido un metatutor también en web que utiliza componentes de aprendizaje académico e implementa artefactos en apoyo a la academia por ejemplo el último artefacto que que construimos es un agente metacognitivo móvil está en en vez de nada más matar pokémones que se divierte uno claro que sí pero también se puede divertir uno aprendiendo con desarrollo cognitivo metemos estrategias metemos mecanismos de desarrollo cognitivo de tal manera que nuestro estudiante de medicina de ingeniería de psicología pueda jugando jugando acceder a una serie de modificaciones importantes en su desarrollo cognitivo adelante en qué requerimos profundizar actualmente lo que nos interesa se llaman disposiciones de agencia que son estas disposiciones de agencia ustedes como profesores que son la mayoría saben muy bien aquel estudiante que no necesita uno andarlo carrereando para que haga las cosas ese es aquel que levanta la mano a lo mejor no sabe mucho pero está muy dispuesto a entrarle al toro si las disposiciones de agencia son esas experiencias intencionales de nuestros estudiantes para auto monitorearse para auto controlarse y para generar las transformaciones que se requieran con relación a sus metas ¿de qué sirve este mecanismo? básicamente apoyan dos cosas el uso de los propios recursos y resolver las sobrecargas ante tareas complejas esto es básicamente ligado a algunos aspectos la calidad de lo que puede hacer va a depender de dos aspectos de su conciencia situacional el estudiante agentivo es un estudiante con una gran conciencia situacional sabe que es sabe que no es sabe dónde está parado sabe dónde no está parado y automonitorea su capacidad de avance pero eso va a depender no nada más de la conciencia situacional esa es parte de la situación la otra parte es el nivel de dominio que tenga sobre sus propias estructuras de conocimiento y las estrategias y habilidades cognitivas y no cognitivas por eso es que es importante el desarrollo cognitivo esas estrategias y habilidades que sean funcionales a diferentes demandas tanto de las metas que se proponen de las tareas que hay tarea no la tarea de casa la tarea profesional de los contenidos de los contextos donde suceden las tareas profesionales tratando de caracterizar de manera breve lo que consideramos disposiciones es agencia o agencia académica sería un estudiante con un alto nivel de conciencia de sí mismo de sus acciones de la tarea y del contexto donde ocurre que integra atributos que influyen sobre su capacidad de acción y el logro de metas con amplio interés por las tareas desafiantes me encantan hay estudiantes que no tienen idea en qué se meten pero ellos están ahí yo Sandra yo voy y claro acaban acaban controlándolo más que aquel estudiante que pues sabe mucho en teórico pero no le entra el problema de evolución es un problema muy serio y una perseverancia racional son tercos pero no todos todo esto genera en este estudiante una conciencia de ciencia él sabe que las cosas se mueven porque él las mueve y sobre todo una extraordinaria emoción de disfrute yo cuando veo los ojos de mis estudiantes argentinos me enamoro de ellos son brillantes son tensos viven y hacen y yo quiero que la mayoría de nuestros estudiantes hagan eso adelante las experiencias del salón de clase son magníficas oportunidades para retar a nuestros estudiantes a ser argentivos adelante ya sea antes de la tarea ya sea cuando hace la tarea o cuando ya terminó la tarea y son diferentes antes de entrarle a la tarea lo primero que tiene que hacer es valorar la tarea y calibrarse con relación a la tarea que tanto puede o que tanto no puede y ahí entran componentes cognitivos componentes afectivos si la tarea es conocida pues ni el sobre el suelo no hay ningún problema causa curiosidad y le entra pero si la distancia entre la tarea que tiene que hacer y lo que él sabe es considerable entra la confusión ahora la confusión puede ser soluble o puede ser no soluble si es soluble él tendrá que ejercer control de regulación emocional pero no nada más de regularse emocionalmente decir no te asustes piensa que puedes ¿qué tienes que hacer para que la emoción no te embargue? bueno pues si hay un estudiante avanzado que me pueda ayudar en esto en A en B en C en D pues lo veo o un profesor joven o mi mismo profesor me acerco y le pregunto o tomo un curso o esta o leo youtube qué sé yo ¿no? se convitan tanto la emoción como la cognición como la voluntad desde la primera parte ¿qué pasa si la confusión es categorizada como no soluble? nuestro estudiante abandona y lamentablemente es muy difícil regresarlo a ello hay que hacer muchos andamios para poderlo regresar y que vuelva a tener confianza ya cuando logra pasar la primera parte y dice ya estoy listo para entrarle tiene que establecer metas tiene que planear tiene que elegir las mejores estrategias tiene que consolidar su observación sobre si es la mejor o no la estrategia que eligió etcétera y a esta etapa le llamamos concurrente finalmente cuando termina tiene que hacer un análisis sobre la riqueza de su base de conocimiento si hay que hacer algo si le faltó algo si aprendió de más no importa ¿no? pero básicamente debe crear lo que se llama la conciencia de la acción esto es muy importante cuando cuando tenemos cuando estamos frente a un estudiante adjetivo sabe muy bien que hizo y sabe que fue él el agente de todo esto es decir fue el que controló su propia acción y esto señores se llama autonomía adelante un aspecto que nos ha interesado mucho es la producción en español y todo lo que hemos hecho con relación a la agencia lo hemos puesto en libros al momento tenemos cuatro el primero fue perfiles adjetivos y no adjetivos el segundo fue fenomenología de agencia académica el tercero fue derivación tecnológica en apoyo a la agencia y el cuarto adelante tiene que ver con el docente es un texto que trata de ser didáctico al docente y lo invita para que él a su vez sea el gran mediador de agencia nosotros como psicólogos no podríamos hacerlo aunque quisiéramos es el profesor el que sabe de su negocio dice el refrán zapatero a tus zapatos que acompañe a su estudiante en aquellas situaciones en donde el estudiante no puede o no quiere por fracasos previos continuar con su aprendizaje no hay nadie mejor preparado tal vez no en desarrollo cognitivo pero eso déjenelo a nosotros nosotros platicamos con los profesores que de hecho en lo personal yo aprendí muchísimo de ellos son increíblemente ingeniosos tienen que ser son maestros de ingenieros son maestros de médicos son maestros de físicos de matemáticos algunos se me rigidiza otros no otros crean verdaderos estudiantes argentinos queremos que sean los más bien la siguiente este es un boceto de la base como construimos nosotros nuestras intervenciones estas son sobre estrategias de aprendizaje luego con los tipos de conocimiento que manejamos los principios de generalidad demostración y práctica y cómo articulamos diferentes aspectos los contenidos los mecanismos las estrategias y hasta un animalito que ven por ahí que representa la metacognición es se llama regula y se la pasa diciéndole al estudiante oye acuérdate que tienes que fijarte en esto oye se te olvidó aquello es un componente metacognitivo que acompaña en su teléfono al estudiante adelante bien llegamos al final quiero cerrar esto porque de ninguna manera el trabajo que les he presentado está terminado ni creo que me alcanza la vida para terminarlo pero hay extraordinarios estudiantes de doctorado muy adjetivos que están en eso han sido esfuerzos que un grupo de investigadores hemos hecho lo he encabezado pero eso no quiere decir que que sea yo sola yo reconozco el apoyo que he tenido de las diferentes universidades y proponemos básicamente construir oportunidades de calidad para la agencia académica en donde podamos facilitar la inclusión de un alto porcentaje de estudiantes vulnerables en la exclusión en donde costos de exclusión como deserción baja calidad de la puerta como obstaculidad obstaculidad del bienestar individual los dejan pasar dejan pasar estudiantes que no han resuelto ni sus estrategias ni sus bases de conocimientos etcétera ni sus mecanismos y son muy como les digo muy sensibles a ser excluidos no hacen ruidos se quedan sentados por ahí atrás pero no aprenden o aprenden un poco sobre todo no se sienten seguros de lo que están haciendo las crisis que hemos vivido en los últimos años nos demandan una preparación más allá de la mera información tenemos que ser pensantes que ser resultores de problemas números mecánicos en la solución desde lo que aprendimos en la escuela hacer la solución mecánica eso no funciona entonces la idea es facilitar la inclusión de un alto porcentaje de estudiantes que son vulnerables en la exclusión hay mucho estudiante que fue ingresado a las universidades que no sabe estudiar que no sabe leer que no sabe escribir que no sabe pensar y se los dejan y no hacen nada por ellos son tolerados pero ¿qué pasa? no se gradúan abandonan se abudizan los problemas etcétera también nos interesa en un futuro ampliar el impacto de este tipo de evaluación y fomento para favorecer la gestión con estudiantes de grupos altamente vulnerables lamentablemente sabemos que el 9% de la matrícula en educación superior abandona estudios y no se está haciendo nada por rescatarlos pero también ampliar lo que estamos haciendo para que estudiantes con naturaleza vulnerable deficiencias auditivas visuales motoras etcétera puedan puedan trabajar a pesar de todo esto centrándose en grupos específicos la idea es que no es tarde para comenzar pues aquí concluimos y estoy a su disposición somos responsables de lo que acreditamos y certificamos como profesores necesitamos transformar la sabiduría convencional que hemos tenido y hacer muchas gracias pues muchas gracias Sandra realmente me parece que es una pieza muy especial muy importante maravillosa podría decir esta que me da mucho gusto que haya quedado grabada tanto en el Facebook como va a estar también en el YouTube porque pues yo te he oído en muchas conferencias en los congresos pero se queda en ese auditorio que y hoy no sé si ya tengas otras cosas así grabadas con esta completud que me parece que tuvo la conferencia de hoy porque plasma toda una trayectoria tuya y este y redondea ¿no? un planteamiento al mismo tiempo una ilustra tu capacidad metodológica de investigación tu compromiso social tu sensibilidad hacia América Latina hacia México y también tu construcción conceptual ¿no? entonces yo creo que es muy muy completa lo que hoy nos acabas de brindar Sandra y te quiero agradecer y este a nombre de toda la comunidad que estamos aquí seguramente va a haber varias inquietudes ya las hay ahorita en el Facebook pero yo quisiera iniciar comentando algunas cosillas porque pienso que esto que nos estás planteando pues significa una transformación una revolución para la planeación educativa perdón y para la formación docente porque obviamente para que haya estudiantes agentivos pues tendríamos que tener docentes pro agentivos y por lo tanto también agentivos y que tendrían que haber sido como estudiantes agentivos para poder ser docentes agentivos y ahí es donde pareciera que la serpiente se cierra el círculo vicioso se cierra porque quienes son docentes provienen justamente de esta educación que que está criticándose a través de tu de tu conferencia esta esta educación dogmática algorítmica como tú lo señalaste y que pues ha sido un lastre y que es parte de lo que significa el el rezago científico y tecnológico de américa latina que tanto implica para su pobreza incluso estaba yo pensando bueno los niños la mayoría de los niños son adjetivos en su aprendizaje para característicamente cuando empiezan a explorar el mundo desde el que mueven la zonaja empiezan a gatear empiezan a a caminar y son exploradores por ahí de los dos tres a los tres años más o menos se vuelven preguntones y todo lo quieren saber pero poco a poco todavía el preescolar parece que da cause un poco a esta característica agentiva de los niños aunque cada vez también he visto que los preescolares quieren parecerse más a la a la educación primaria en cuanto a la exigencia de ciertos algoritmos de ciertos estereotipos de que los niños tienen que hacer alguna tarea ya preestablecida y conforme van creciendo los niños si entran a la primaria sobre todo pues tienen profesores que que les van a enseñar a leer y que no son lectores lo cual de entrada pues ya se antoja que no puede producir algo agentivo que alguien enseñe a leer sin ser un lector o que enseñas a escribir sin ser un escritor sin haber escrito y no tendría que ser un escritor famoso simplemente pues que escriba cosas que piense y entonces si le transmitirá una vocación a sus a sus educandos que él mismo está viviendo que el mismo docente entonces una un reto sería esto de cómo transformar la formación docente y sobre todo pensando en la formación docente bueno en las normales para la educación básica pero conforme tú has trabajado un poco más en el ámbito universitario la formación docente universitaria que sabemos que muchos pues son profesionistas pero no son formados como docentes y la planeación porque el currículum yo decía en una ponencia casi por su nombre ya implica rigidez entonces cómo cómo piensas este esta transformación yo digo que la la en la conceptualización está muy ya desglosada y muy bonito planteada en tu en tu conferencia la transición con base en esta nueva perspectiva es lo que me gustaría preguntarte un poco dar pauta algún otro comentario tuyo y una última pregunta relacionada entre en tu en tu planteamiento de la agencia académica y de esta metacognición y este de esta autorregulación de esta heurística qué papel le estaría estudiando al al intercambio de experiencias o de comunicaciones entre pares entre docente y alumno yo creo que ya está más o menos planteado con con esto y la pregunta que hice hace un momento pero y entre compañeros entre equipos en esta parte horizontal digamos del proceso educativo no sé si ocupa algún papel en este en esto que tú hoy nos estás planteando con la magistralidad pues que te caracteriza Sandra y que quiero felicitarte aparte de haber sido reconocida con la medalla al Fepsi que merece una gran felicitación pues por esta conferencia que me pareció como te decía al principio muy completa muy redonda y que me congratula que la tengamos grabada Sandra muchas gracias Marco este hice un gran esfuerzo porque yo quería traerles algo que sé que es difícil no está fácil digerir estas cosas traté de ponerlo lo más interpretable posible y me costó mucho 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 trabajo porque son más de 30 años y como se fueron concatenando unas con otras no fue fácil pero he sido extraordinariamente afortunada soy hija de la UNAM soy hija de la educación pública que era excelente ¿qué pasó? hay avetares o atabares de otro índole lamentablemente la educación ha sido mal interpretada contesto a tus preguntas esto lo empecé a preparar hace dos años no como está ahorita pero te vas haciendo viejo o vieja y vas queriendo dejar en lugar a estudiantes jóvenes muy buenos y entonces quise dejarles a la gente que le interesa el área una perspectiva una visión me invitaron en esta cara contestando a este de pares a presentar algo no lo tenía yo tan hecho pero si llevaba yo la parte de la docencia de la mediación docente para la agencia y un Claudio el que conoces muy bien me dice ¿qué hicieron en la facultad de psicología? que se llevaron a todos los buenos el que no inventa una cosa inventa otra que no sé qué no fue eso Claudio tú tú te paseabas por los pasillos y el que no te ponía una trampa y sobre todo siendo mujer los pasillos de la facultad de psicología eran de hombres nosotros encerraditas en nuestros públicos pero yo no yo paseaba por los pasillos y me ponía cuatro y los aceptaba no soy conductista soy cognoscitivista entonces mujer y cognoscitivista Dios mío aquello era terrible ¿no? pero no no me afectó mucho al contrario me sentía muy orgullosa de mi feminidad y de ser cognoscitivista le contesté a este estimado amigo motor de esta cala los que donde las ganas toman y es mi respuesta por algo fue el siglo de oro de la literatura española por algo se dan ambientes de alta riqueza por Dios hagámoslos y nos vamos a mejorar todos pero si vamos para abajo y para abajo en donde alimentamos la mediocridad en donde no hay retos en donde no hay el reconocimiento Marco y tú lo sabes al mínimo trabajo de un profesor no llegamos a ningún lado nadie reconoce a nadie son chismes envidias etc no es ese no es ese el camino el camino es trabajar mucho reconocerle darle el mérito académico no necesita ser Freud o Jun o Piaget no hemos hecho tú has hecho la teoría de la praxis hay que reconocerla perdón no conozco muchos otros otros este o también en la agencia en vez de echarnos no es entendernos invitarnos compartirnos no hay no hay por qué tener miedo sino hay que hacer esto que tú estás haciendo hacer difusión puedo o no estar de acuerdo pero ya oí algo algo que a lo mejor puedo utilizar en algún momento yo lo que he encontrado mi querido Marco es no ha habido gente que yo invite que me diga que no y así ha sido con universidades públicas ha sido con universidades privadas ha sido con universidades mexicanas ha sido con universidades peruanas colombianas lamentablemente Venezuela ahorita no pero argentinas yo tengo investigación con Colombia Argentina la tuve mucho tiempo con Venezuela etcétera y y con Perú es decir podemos hacerlo si somos lo suficientemente naturales yo creo que el argentivo puede ser chocoso puede puede pero eso ya es un problema de personalidad ¿no? tú eres muy sencillo yo trato de serlo a lo mejor no lo logro pero trato de serlo y no he tenido no he tenido golpes bajos de invitar a mis comentaristas de los cuatro libros sobre esta área son conductistas no hay uno solo cognitivo ¿por qué busqué conductistas? para que me lean y que lo cometen darles la oportunidad de decir esto está muy mal esto no lo hagas lo máximo que me llegaron a decir ay cómo se te ocurre trabajar con humanos y los ratos son bien fáciles sin miedo con ganas yo creo que mientras tengas lo que te sostiene en lo que te apoyas te lo reconoce yo ahorita me siento muy contenta me están leyendo mucho en Latinoamérica estoy muy agradecida el principal país que me está leyendo es Perú les agradezco con el alma dedicarme ese tiempo después sigue Colombia Argentina España bueno hasta los gringos me están leyendo entonces chida yo escribo en español los chinos van y si tienen que hablar español bueno tienen unos traductores automatizados maravillosos entonces yo yo lo veo como grandes clubes los los griegos se las salían de todas todas estas estas academias que tenían ahí preciosas llenas de mármol ¿por qué no hacerlos? no te vayas a los griegos vete a la edad media el oscurantismo la edad media no era tan oscuro el maestro zapatero sentaba a su aprendiz enfrente de él y le decía déme lo que hago y se echaba las tachuelas y los clavitos en la boca y le enseñaba hasta cómo ponerse el clavito en la boca y la saliva y cómo golpearlo ese es el aprendizaje lo que se llama learn by doing ¿no? aprender a partir ¿quién decía Brentano uno de ellos decía dejar que la inteligencia suba de la mano a la cabeza tenemos que hacer las cosas en fin es mi respuesta doctor muchas gracias Sandra pues se abre el micrófono para los que quieran hacerle algunas preguntas algún comentario a la doctora Sandra ya está aquí nuestra conductora Rosario Monroy adelante Rosario muchas gracias pues doctora Sandra agradecerle muchísimo la generosidad por estar en este espacio la verdad es que estoy muy conmovida porque además su voz es muy muy especial como la la incluso en algunos momentos cerré los ojos y me ubiqué como en un salón de clases y para mí fue un espacio pues entre tierno cálido así como dice usted afectuoso me conmovió mucho muchas cosas que comentó pero al mismo tiempo me quedo muy preocupada porque este donde podemos encontrar a más personas como como usted como como el doctor Marco que puedan estar generando todo este tipo de saberes y que pienso que requerimos a cuántas personas decíamos doctor Marco como unas veinte treinta personas como ustedes podríamos hacer grandes cambios muchas gracias doctora fue un placer tenerla en este espacio y ojalá podamos contar con usted en muchos otros momentos muchísimas gracias de corazón ahorita hay veintiocho aquí por lo pronto este Rosario más los que están en Facebook más los que están en Facebook son otros tantos bueno este alguien más quiere hacer preguntas quieres conducir tu Rosario en Facebook hay algunas personas bueno algunos comentarios que son importantes bueno hay muchas felicitaciones por supuesto dice José Berman Berman desafortunadamente las universidades privadas lo que más les es importante de la calidad de la enseñanza es que el docente asegure clientes signo de pesos y no que resuelvan problemas sociales de nuestra sociedad Brenda Mateo excelente tema Bauzor muchas gracias Efraín Valdivia gracias por compartir excelente ponencia Rayito Duarte es excelente Lucy muchas gracias 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 Hikari creo que son hasta el momento los comentarios que hay en esta parte veo aquí si hay en el chat no creo que no hay algunos más o quien ahí está Olga Raquel quiere está solicitando adelante Olga muchas gracias perdón que no prenda mi cámara tiene un problema pues primero felicitar a Mapsi por este gran acierto de invitar a la doctora Sandra Castañeda fue un placer esta conferencia magistral muy complejo como ella decía todo el desarrollo que presentó pero apasionante y tengo dos preguntas primero sobre la formación docente cómo impulsar estos espacios de formación que también sean reflexivos como ella hablaba de estos patrones reflexivos en alumnos cómo hacerlo también con los docentes pues cuando sabemos que hay una carga administrativa y académica que nos va rebasando y que deja poco tiempo para el crecimiento docente justamente esa es una y la otra me llamó la atención cuando presentaba el perfil competencial cómo cómo determinaron la ponderación del perfil porque señalaban que en lo la cuestión ética le daban el 8% lo integrativo el 7% lo adaptativo el 10% entonces me me generó como como las inquietudes esa parte de cómo cómo se determinó y por qué se puso así cuando la parte conceptual tenía un peso mayor bueno esas son las dos preguntas y bueno agradecer y felicitar nuevamente gracias Olga gracias por tus lindos comentarios el cuarto libro que publicamos a finales del año pasado tiene que ver con la mediación docente de todo esto que hablamos mucho de lo que yo avancé se lo debo a colegas que hacen cosas con sus saludos recuerdo que hace muchos años que estaba yo iniciando algo de esto fui asesora del Tegre Monterrey y me invitaron alguna vez de la Universidad de Monterrey y había un curso que en aquel entonces no sé cualquier nombre pero era sobre formación docente y les pedía yo que hicieran actividades cognitivas con lo que enseñaba y había un sacerdote genial genial con una manera de enseñar que caray como no lo tuve yo excelente el señor pero como él había un ingeniero como él ingeniero había una química había una riqueza en ese colegiado de docentes que a mí me impresionó mucho me hizo de hecho cambiar mi programa para hacernos producir más más o menos en el mismo tiempo me invitan a con profesores de de primaria nos invitan a alguien del Colegio de México un lingüista a la doctora ahora se me olvida el nombre Piagetiana por cierto que hizo que hizo la educación primaria esta que confundió a todo el mundo ¿Para Celio Otero? no francesa no no argentina perdón argentina en fin y a mí yo no tenía nada que ver con educación primaria para entrar entró el señor lingüista del Colegio de México Emilia Ferreiro ¿dices? Emilia exactamente gracias Marco y la entra entra el señor este lingüista y lo hace papilla lo menos que le dijeron es que de nada había servido el la 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 el listado de las palabras más frecuentes del español para los niños que ellos a la hora de enseñar a leer a los niños no les sabía servir el lado viene la la fase de Emilia y le dicen que los miles de miles de dólares que se invirtieron para que dijera lo que ellos ya sabían a mí me va a tocar porque yo ni siquiera trabajo con niños el rector que me invitó le dije oye te agradezco la invitación no mira quédate yo no sé qué quiero que vean otra versión los profesores a mí me respetaron ¿por qué? o no sé pero yo hablé de la lectura en educación media estaba yo trabajando en un proyecto con los SH y este me dejaron en paz pero lo que tú no puedes hacer con los docentes es mentirles lo que tú no debes hacer con los docentes es sentirte superior porque no lo eres lo que sí debes hacer con los docentes es darles herramientas para que tienen una labor muy muy importante y muy complicada las veces que yo he hablado particularmente trabajo con médicos absorben todo de una manera fabulosa para su clase de cirugía para su clase de fisio para su clase de anatomía de lo más diverso hace poco me escribieron de la asociación no sé qué de medicina europea me dijo ¿qué es eso de agencia? ¿qué está usted pensando hacer? yo no creí que me le dieran en español ¿no? y yo bueno si les interesa yo creo que cuando tú al profesor le das algo que le sirva lo usa ya si no le das bueno pues o algún medio neuroticón por ahí todos sabemos no estás de humor y no lo tomas pero mi experiencia es muy cercana a ellos muy muy cercana a ellos y no me avergüenza de decirlo les he aprendido a ellos muchas cosas que hacen de manera intuitiva muchas bueno este ¿qué más me dijo Olga? se me olvidó de la ponderación doctora sobre el modelo yo no yo no hice la ponderación la hicieron los 700 expertos ¿por qué? porque el perfil le dio mucho más pesaje a lo que sí se daba lo que sí se da son lo teórico conceptual lo metodológico lo técnico los demás eran para ver si se da para no quedarnos sin poder evaluar eso y ese fue el valor que dio no representaba en ese momento el interés porque se diera más esto y no sino que tuviera mayor representatividad lo que sí se enseñaba no sé si me estoy explicando Olga sí ok no 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 era este vámonos por este camino y por eso lo evalué no era más bien este como por este camino lo que se da es esto más peso mejor no más valor estoy diciendo más las cosas tiene mayor porcentaje de acuerdo no sí muchas gracias Miguel gracias doctora Lisbeth García muchas gracias por compartir su experiencia felicidades Rosy Reyes agradecida por la ponencia y Carlos quiere participar adelante Carlos gracias muy buenas noches a todos gracias Sandra una pregunta me inquieta me encantaría saber muy concretamente cuál es tu opinión de la educación popular de la autogestión curricular de la capacidad de ofrecer esa sabiduría que tú tienes también a las capas que evidentemente cuando no tienen ingresos pues la escuela es un lujo incluso es un lugar catártico un lugar donde se intercambian emociones se intercambian sensaciones pero al mismo tiempo no buscan precisamente los chicos trabajamos en escuelas preparatorias tenemos un proyecto también universitario pero son gente de escasos recursos económicos cuál es tu opinión digo yo sé que es un tema muy amplio pero me encantaría saber tu propuesta al respecto gracias no la quiero inventar porque no sabría lo único que te puedo decir con honestidad es que si tú le enseñas algo a que sea que le desarrolle su intelecto estás dando elementos para salir adelante yo creo que puede salir menos es el que cree que ya lo tiene todo es terrible estas escuelitas que crean verdaderos monstruos que no piensan sino que nada más como se dice eh resumen pobres chicos yo vengo de la formación me siento muy orgullosa de mi formación de educación pública yo fui a primaria pública yo fui a secundaria pública y soy hija de un entonces yo creo en las escuelas públicas desconozco lo que me dices de la formación pero estoy convencida que si si podemos hacer desarrollo con ellos les daremos un arma para diferentes un arma más para sentirse a gusto con ellos mismos para escalar lo que ellos quieran pero es lo que te puedo decir porque yo no he trabajado en sus áreas yo como me gustaría enamorarte a ti o a la gente que trabaja con ellos y decirles como que ustedes lo hagan yo estoy muy orgullosa de venir de la educación pública yo tenía que trabajar para cursar la prepa y trabajaba y hacía una prepa como muchos de nosotros un país pobre que nos estaba dando la oportunidad de estudiar una carrera entonces sabía y me levantaba a las 7 de la mañana me iba a la prepa salía a las 12 me iba corriendo caminando a casa a comer a tomar un camioncito de segunda para irme a las lomas para dar clase de danza clásica a las niñas de las lomas y no me abrió eso qué maravilla o pedir prestados los libros porque no tienes para comprarlos y hacer las tareas de tus amiguitos para para que tú pudieras hacer la tuya y qué padre todo eso me formó en vez de ser una niña que está pegada pegada en la televisión o lo que ahorita hacen pegadas en los teléfonos pues era una pobre que corría de tiene vuelta algo para salir adelante estoy segura que tus niños si les hacemos algo para ellos va bien es emocionante resolver problemas es de lo más gratificante que sea porque tú lo hiciste estoy convencida de eso espero haberte contestado Carlos de todo muchas gracias muchas gracias gracias doctora Marta Rojano lo realmente difícil de trabajar con los docentes y sobre todo con los más grandes es la resistencia entre comillas al cambio con la actual reforma educativa yo creo que si alguien le ofrece su martillo que sirva y él necesita clavar un clavo me va a gustar estoy convencida a lo mejor lo que el clavo el martillo que le estás dando no es para el clavo que quiere no lo sé que no podría ser hay hemos tenido tantas reformas educativas que sospecho que ninguna ha sido una reforma real no sé no soy política soy básicamente gente de investigación pero no me asusto no me asusto para nada tengo más cara con qué contestar que muchos políticos entonces sí sí creo que podríamos hacer algo desde luego y entiendo muy bien se me olvidó el nombre de quien me dijiste este rosario pero Marta Rojano entiendo muy bien a Marta de que esté tal vez le dan martillos que no sirven para el clavo que quieren que quieren trabajar no es fácil la docencia no es fácil pues ¿por qué crees que estaban Platón y Aristóteles y todos ellos? no es cualquier gente y yo no propongo cualquier gente que vaya porque tiene que cobrar que cobre pero que trabaje pero que enseña y lo más importante que enseña a pensar los griegos no enseñaban por enseñar es esto de de que enseña para pensar no es nuevo no es de nosotros los foros viene desde Demócrito desde los griegos nada más que nos fuimos nos fuimos a preferimos la enseñanza que el aprendizaje y cuando quisimos enseñar sin saber del aprendizaje nos metimos en muchos líos y ahora vinieron unos señores que si saben de qué es aprender que nos podrían decir cómo enseñar pero eso pues es reciente y hay que estudiar y hay que caminar y hay que golpear para para entender un profesor que no entienda que es el aprendizaje le va a costar mucho más trabajo que a un profesor que entienda que es el aprendizaje y eso se los firma no sé de qué sirve pero se los firma no es la técnica con la que te enseño es como un lego para que aprendas eso es lo ese es un profesor yo como tuve extraordinarias profesoras en primaria a mí no se me va una falla autográfica gracias a una profesora de quinto año que no nos dejaba no la volví a tener lástima que en psicología no tuve ese tipo de profesor ahí sí que te tuviste que hacer solo pero también sirve de verdad la autogestión pues autogestión suena un poco como esto que dice Carlos de agencia y autogestión parecen conceptos relacionados son son nomás que es un poquito más técnico no nada más gracias doctora gracias ingeniero Irineo adelante con su pregunta o comentario gracias este por este proyecto que está impulsando el compañero Murrieta solamente para comentar algo avisarles que este o comentarles que por la parte mía por la parte de la región vamos a iniciar con con un programa nacional con lo que le llamamos nosotros las universidades sin muros y lo vamos a hacer ahorita en los campos que ya se dieron en Tlaxcala para empezar los cursos de capacitación a la ciudadanía sin ninguna restricción donde pueden entrar en estos cursos de capacitación y entran obviamente desde los campesinos ancestrales hasta los maestros jubilados maestros jóvenes jóvenes ciudadanos señoras es decir un nuevo sistema de cultura que estamos ya impulsando a través de la nueva constitución que se está haciendo entonces nosotros queremos ya poner en práctica es decir este proyecto entonces esto ya en los próximos días unos ocho días más estaremos ya haciendo ya las enviándole ya las evidencias de la participación ciudadana en este tipo de educación a las comunidades a las zonas comunitarias en este caso y así empezamos nosotros en Tlaxcala ya lo que le llamamos el consejo de educación alternativa para el pueblo eso es lo que quería informarte mi querido Eduardo y ahí estamos en la lucha aunque todavía reconvaleciendo de mi enfermedad pero mis compañeros pues ahí están igual colaborando y pues aquí como el director de la orquesta dirigiendo un poquito desde mi casa ¿no? un abrazo compañeros y la ponente bueno pues mis felicitaciones por todo ese gran conocimiento y creo que en buena hora a nuestro compañero Eduardo y acertadamente pues fue es bueno este tipo de intercambio en conocimientos ¿no? gracias y saludos a todos gracias que bueno que ya estás mejor Irineo Olga Raquel pregunta doctora Sandra ¿dónde se pueden conseguir sus libros? pues son hechos por la universidad por la UNAM y por la metropolitana yo se los regalaría pero no tengo acceso los tiene la UNAM y los tiene la universidad metropolitana el último el de docencia nada más la metropolitana no no por por este por nada sino porque se tardaba mucho en se tarda mucho tiempo la edición en la UNAM y entonces la metropolitana nos ganó la edición igual pasa por jurados y pasa por todo pero es la quinta parte del tiempo de diferencia de la UNAM pero este yo debo tener nada más que están todavía encerrados en la en la facultad de psicología que todavía no abren totalmente este con mucho gusto Olga Raquel si me escribes yo debo tener algunos de ellos en versión electrónica ahora que me acuerdo para poder ir por ellos no no están todos en versión electrónica pero debo tener de cuatro debo tener tres yo creo con mucho gusto te los mando muchísimas gracias si me escribes por favor Olga mi dirección es Sandra arroba unam punto mx muy fácil Sandra en la UNAM de México gracias mi apellido alguna pregunta más ya en Facebook son todas las preguntas doctor Marco si pues si no hay más preguntas considerando la hora quisiera yo intervenir para reiterar el agradecimiento a la doctora Sandra Castañeda por esta brillante conferencia que hoy nos ha regalado y reiterar que bueno que quedó grabada así es que muchas gracias Sandra te envío un abrazo afectuoso gracias Marco con mucho gusto ahora vienen las de alfépsia muchas gracias doctora por su grande presencia en este espacio los años muchísimas gracias con placer escucharla espero que me inviten no voy a ser tan ambiciosa en tantas cosas te vamos a estar invitando con la periodicidad para que nos vayas dando la evolución de algunas de las cosas que estás construyendo hay una cosa muy linda hay una el tiempo que yo no lo había considerado fue un papel importantísimo ya ven que hay antes un durante y un después lo afectivo es funcional en el después no en el durante ni en el antes en el después es donde es sobre todo en habilidades matemáticas muy interesante lo cognitivo si está en el durante más que en el antes y en el después si no estás en lo que estás y es igual para matemáticas y para comprensión del texto y eso es importantísimo porque hay muchas pruebas del antes de la emoción que están diciendo mentiras y son muy acá son son bitánicas y no sé qué pero nosotros encontramos que no que cuando el afecto es importante es ya que acabas la tarea y haces un corte entonces ahí el afecto es definitivo eso dice Nietzsche también sí bueno algo parecido dice que la felicidad es la satisfacción de la obra realizada de la voluntad realizada pues sí ahora me toca me toca ver si es de la de más o de la de buenas dice cuando una resistencia se ha superado ese es el momento de la felicidad claro pues vamos a ver ahí les traeré muchas cosas nuevas sí un gran tema para una siguiente conferencia y la de exclusiones quiero ver si las exclusiones que nosotros manejamos son inequidades toleradas por las instituciones no es lo mismo llegar en tu coche a la universidad habiendo manejado diez minutos que echarte dos o tres horas de un camión y llegar hecho papilla al salón de clases no es lo mismo no 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 rindes igual o lo que yo aprendí en Ceneval el creo que el setenta por ciento en aquel entonces de los estudiantes de prepa ya trabajaban no es lo mismo llegar frisquecito de tu casa bañadito dormidito a llegar en la tarde a trabajar sin haber comido y haber trabajado toda la mañana son son exclusivos son dimensiones excluyentes toleradas por las instituciones se hacen los ciegos que no ven pero eso está afectando la formación bueno en fin todo eso bueno queda pendiente para la siguiente Sandra muchas gracias mando un abrazo afectuoso y gracias a Juan Manuel Flores Ayala por el apoyo también gracias Juan Manuel claro doctora doctora Sandra Martínez también le mandamos un agradecimiento Carlos Martínez por apoyarnos por estar acompañándonos aquí junto con la doctora Sandra y muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos la próxima semana perdón en quince días gracias un aplauso muy grande para la doctora gracias y les pedimos que abran sus micrófonos y le demos un aplauso enorme a la doctora Sandra claro y ahora sí la próxima si los esperamos la próxima sesión si nos pueden hacer favor de el lunes siete de marzo siglos en tránsito historias y reflexiones de intervenciones situadas en y desde la psicología latinoamericana estará con nosotros el doctor Eduardo nos esperamos la doctora se cuidará por allá tengo que ver la vida sé que estás preocupado se le activó la audiofilia muchas gracias a todos por su asistencia Lisbeth Otilia Olga Alejandra Carlos Carlos Martínez buenas noches a ver a Margarita gracias por su presencia nos vemos vamos 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 Gracias.